Vengo en la vida Entra lo mismo a telemundopr.com Y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar en la próxima ronda? Míralo ahí, míralo ahí ¿Quién debe pasar en la próxima ronda? Entra lo mismo a telemundopr.com Ve al pecador Pienso que por cada hacer Que se nos va He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forman Entra lo mismo a telemundopr.com Y llegó Santa, dímelo Santa ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Les desea Puerto Rico Gana! Ahí llegó Santa Bueno, Santa Falta alguien, falta alguien Jiji, ven acá Jiji ¡Ay, mire Jiji! Llegó Jiji 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 ¡Dale la vuelta Jiji! Ven acá Jiji Jiji, ven acá Ven acá Jiji Te voy a presentar a alguien Ivana, ven acá Te voy a presentar a Ivana Ivana, mira, Ivana Ivana, mírala ahí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Me lo hipnotizó al pobre muchacho ¿Todo bien Jiji? ¡Oh, oh, oh, oh! Se enamoró Jiji ¡Oh, oh, oh, oh! Ven Ivana, ven para acá Bueno Jiji, yo tengo aquí el número Ahora, corre, ahora, corre Mira, yo tengo aquí el número Dentro de una de esas cajas de regalo Hay un logo de tuplantapr.com Oye, se adelantó el Black Friday No queremos que hagas fila Ni te quedes apagado Entra a tuplantapr.com Te damos dos invertes dos mil watts Por el precio de una ¿Cómo es? Pagas una y te regalan la otra Entra a tuplantapr.com Y consíguela Te la llevamos a la puerta de tu casa Totalmente gratis Así mismito es, Alex Con garantía de un año Con nosotros mismos Aquí en tuplantapr.com Así que entra Tuplantapr.com Tuplantapr.com Bueno, tengo por aquí Ahí está nuestro modelo Moncho Núñez, señores y señores ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh! El amor, el amor ¡Oh, oh, oh, oh! Te estoy viendo, Jiji Te estoy viendo Te estoy viendo, ¿eh? Bueno 6, 4, 1, 21, 7, 8 De la 1 a la 20 ¿Cuándo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que tiene el logo de tu plantapr.com? Primera llamada Buenas noches A ver, a ver ¿Cuál es la primera llamada? ¡Oh, oh, oh! ¿Quién allá? Buenas noches Buenas noches Sí, ¿quién me habla? Karimoy Karimoy ¿Quién me habla? Karimoy 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 ¿De dónde? Bayamón De Bayamón Karimoy Karimoy Ahí está, ahí está, Jiji A la 1 ¡No! No es la 9 Próxima llamada 6, 4, 1, 21, 7, 8 6, 4, 1, 21, 7, 8 Viene, vamos arriba Es lo que entra a la llamada Recuerden que Guaynabo Dulces Con Leti Tendrá dulce para los niños Que vengan al estudio Para las plantas Aquí está, Jiji ¿Qué pasó, Jiji? Momento Maestro El amor ¿Pero qué es esto? El amor ¡Qué bonito! Aquí piden matrimonio Y Jiji Se quiere casar también Jiji Está como que hoy Como lucidito Está como Última llamada ¿A quién me habla? Jocelyn Reberón ¿Jocelyn? Sí ¿De qué pueblo? Tu Alta Tu Alta Jocelyn De la 1 a la 20 ¿Cuál es el número Que tiene el logo adentro Mi amor? A ver Rápido Jocelyn Rápido ¿Cuál numerito? La número 16 La 16 Búscala Jiji 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 2 3 ¡No! ¿Tú sabes ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Jiji Jiji ¿Tú estás como Está penteadito, papi? ¿Tú sabes cuál ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era, Alex? ¿Cuál era la caja? ¿Cuál? Era la 1 Mira, era la 1 Abrelo, Jiji La 1 La 1 Mírala aquí Jiji Mírala ahí Jiji Preguntas contestan bien Café Oro de Puerto Rico Ven y participa Envía carro Al 787-420-9020 Y estamos listos Vamos a recibir Los nuevos participantes Por el carro Cero millas Gracias a nuestra buena gente De Café Oro Vamos a conocerlo Ramón, al micrófono ¿Cómo está? Bien, bien Gracias a Dios ¿Usted viene de qué pueblo? San Juan San Juan Y presenteme a Paola Cuénteme Bueno, esa es mi primera hija Se llama Paola Tiene 20 años Ah, esa es su nena Eso es correcto Ah, muy bien Muy bien Y tiene 20 años Mire, Ramón ¿Y cómo hicieron Para venir para acá? Cuéntame ¿Quién fue el de la idea? De la idea fue Ella y ahora no quiere ¿Y ahora está usted? Para que sepa Ahí tiene que estar el papá Muy bien ¿A dónde usted se dedica, Ramón? Nosotros confesionamos bizcochos ¿Bizcochos? Ah, pues después me da la información Seguro Muy bien Y entonces, Paola ¿Estás bien? Bien, gracias ¿Estás estudiando, trabajando? Estudio y trabajo Muy bien, perfecto Bueno, chicos Yo les voy a hacer a ustedes 50 preguntas Al final Ustedes tienen que llegar A ese top 4 que tengo ahí Si llegan a sacar a alguien De ahí ustedes Pasan por el carro Ya directamente a la final Buena suerte Y bienvenido Gracias Vamos allá Señoras y señores Nuevos participantes Por el carro 0 millas Preparados Paola y Ramón Bienvenidos Nos vamos por el carro De Café Oro Ya Primera pregunta ¿A través de qué proceso Se solidifica Un líquido A Congelación B Evaporación La A La A Congelación Y eso es Correcto Próxima ¿Qué insectos Viven En una colmena A Cucarachas B Abejas B Abejas B Abejas Y eso es Correcto Correcto Muy bien Puedes consultar con Paola Igual que Paola Puedes consultar Paola Tú tienes un micrófono Ahí lo puedo usar Lo puedo usar ¿Está bien? Dije que no quería ¿Verdad? Bueno Pero ella fue la de la idea Para que sepa Ok vámonos ¿Qué famosa artista Internacional Protagonizó las novelas Marimar y María La del Barrio Atalía B Paulina Rubio La Atalía Atalía Y eso es Correcto ¿Cómo se llaman Los pelos Que se encuentran En los bordes De los párpados A cejas B pestañas La B pestañas Pestañas Y eso es Correcto Vamos con la próxima ¿Cuál es la nacionalidad De las personas Oriundas de Tokio A coreanas B japonesas La B japonesa Me lleva jorado Te lleva jorado Japonesa Y eso es Correcto Ya te la está diciendo Ahí a los oídos Muy bien Muy bien Ella fue la que te metió En este lío Así que ella tiene que ayudar Bueno Vamos con la otra ¿Qué dos superhéroes Se enfrentan En una famosa película A Spider-Man Y Iron-Man B Batman Y Superman Silencio total En el estudio La B Batman y Superman La B Y eso es Correcto Empezaron con el pie derecho Muchachos Bienvenidos a Puerto Rico Gana Yo los veo el miércoles Hay que seguir estudiando Por ahí para abajo Quieren el carro Hay que meter mano ¿Está bien? Y el miércoles que viene Me trae uno de los bizcochos Vamos a darle Vamos a darle Seguro que sí A darle la promoción De una Muy bien Yo voy a una pausa Vengo rápido Hasta Puerto Rico Sigue votando por tu favorito En TelemundoPR.com Zumba 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 Zumba